Los países liderados por mujeres dicen que han gestionado de una forma distinta la pandemia. Yo creo que es una cuestión absolutamente educacional. No nacemos distintos, pero que sí se nos sigue educando de una forma distinta. Y entonces eso luego se tiene que reflejar en la forma de gestionar. Gracias. Sobre la entrevista de Judith Butler he elegido Biopolítica y la idea de Necropolíticos. Ahora mismo estoy en pleno proceso y estoy haciendo el original a tinta. La pieza la he titulado Biodescomposición basado en la idea de Biopolítica y Descomposición en el concepto de Necropolítica. Dos términos dos ideas de los que hace referencia la autora del texto y los que me he basado para desarrollar el dibujo. Pues después de haber leído el texto y haberlo analizado la única conclusión que hemos podido llegar de momento si la parte de color quizás sea la más la primera que nos ha venido a la cabeza sintetizando un poco los conceptos que nos aporta este texto. En esta fase estamos buscando elementos formas y texturas para diseñar la pieza. De alguna forma la solución que queremos plantear va de todo esto de reconstruir. Finalmente después de de todo este proceso llegamos a la conclusión de que necesitamos recortar las formas que vamos a intentar recomponer para acabar con la composición final. El texto que me ha tocado interpretar de Michael J. Sandel hace hincapié en los trabajadores esenciales que realizan su labor por un sueldo modesto y que quizás no es la imagen que tenemos del héroe y del sanitario y que deberíamos de de tener en cuenta igual o quizás más por sus circunstancias y estoy muy contenta de que me haya tocado poner mi granito de arena en ese aspecto. ¡Gracias! ¡Gracias!